Ahora estamos en el restaurante Pepe's para que vean el manejo de los tígeres y cómo están. Dicen que las jaulas estaban inseguras y que no tenían el mínimo de seguridad. Eso mismo lo dice este licenciado Luis Manuel Barreto Trujano, director general de delitos federales contra la biodiversidad de Profepa. Y mandó a todos sus malandros a que dijeran mentiras, a que los anestesiaran y se les pasaran anestesias y mataran uno. Además, justifican la muerte este tal licenciado Trujano, que dice que el animal estaba muy mal, que los felinos murieron porque tenía la gravedad del estado físico en que se encontraban los ejemplares de felinos silvestres al momento de trasladados a los lugares que cuentan con instalaciones de seguridad adecuadas para su conservación. Vean ustedes cuál mal estado tienen los animales, véanlos, véanlos. Y este Trujano, Manuel Barreto Trujano, dice que estaban malísimos, que por eso se murieron llegando a México. Ustedes creen que están mal y que no tenían la seguridad adecuada para su conservación. Entonces, pues, hicieron este comiso ilegal y también dicen que es importante manifestarle a la Procuraduría General de la República y no podía yo seguir realizando prácticas ilegales para mi beneficio, utilizando para ello ejemplares de vida silvestre de los cuales no acredité mi legal procedencia. Este señor es tonto, se hace y lo informaron mal porque transmite lo que no sabe. La misma Procuraduría General de la República me lo dio en 1983 porque no había nadie quien los quisiera y desde esa época los tengo y es de conocimiento del público y de la ciudad de Cancún que yo tengo tigres y que me dedico a cuidarlos y a tenerles un lugar bonito y grande. Por eso tengo 20 hectáreas desde 1981, una cosa así, y ahora me lo quieren quitar debido a que se llevaron los tigres injustamente y me lo quieren quitar los malandros de Celestino Estrada y Alfredo González Palma junto con el IPAE y el INVICRO. Y la profepa de Marnap no hace nada, están destruyendo todo el ecosistema del sistema lagunar con maquinaria y con perros, se están asustando a los animales. La jaguara que me regresaron también, constantemente la están molestando y le están echando perros. Vean ustedes mis tigres como corren. Aquí es como están dejando el zoológico estos malandros de Celestino Estrada y Alfredo González Palma. Vean ustedes, este es uno de los malandros muy grosero y ya tiraron todas esas piedras donde había iguanas con maquinaria como esta, las están destrozando. Y luego vean ustedes las bardas con cuanta gente. Aquí está otro de los malandros de Alfredo González Palma y Celestino Estrada. Aquí están los canales que yo hice hace más de, pues será desde 1983 y donde hay cocodrilos que ya los mataron con una red y luego a machetazos. Profepa no ha hecho nada. Este es el Luma Pepe en las áreas de Zazcavera. Y como les digo, vean mis tigres que según ellos dicen se están muriendo, que están en completo estrés y que no tienen seguridad. ¿Qué le pasa, señor? A ver, señor doctor Hernando Guerrero Cázares, que no me lo malinformen los malandros que dejó este patrón la viada, pues que estos son los mentirosos que quieren presentar trabajo, ya que no hacen nada. A los verdaderos delincuentes como es Celestino Estrada y Alfredo González Palma que están destruyendo Luma, no hacen nada. Ya les levantamos una averiguación previa en la PGR, no ha actuado. Levantamos una por despojo, la 154 del 2011, por allanamiento de morada y destrucción de Luma ante la Policía Judicial del Estado y el Ministerio Público también del Estado. Y no hacen nada. Quejas a Semarnap tampoco y al mentiroso de Gui Piña también ya lo fuimos a ver y no hacen nada. Esos sí están en los periódicos y van a las reuniones que se van a reforestar áreas en el centro. Pero ahí en el centro, el suceso ya se hizo, ya mataron muchos tejones y están matando aquí en mi Huma Iguanas, están matando tepescuincles, están matando cocodrilos y se llevaron los tigres y el Huma sigue siendo un Huma y no hace nada. ¿Qué nos pasa, señor Presidente de la República? Ponga a trabajar a los señores como doctor Hernando Guerrero Cázares para que no mientan sus súbitos como es el licenciado Manuel Barreto Trujano el director de Delitos Federales contra la Biodiversidad y estoy a punto de irme a la cárcel y él no hace nada con los verdaderos delincuentes y miente que yo me lucro con los tigres como ya dije antes. Haga usted algo, señor Presidente. Esto no es justo. Vean los tigres, cómo están en el restaurante Pepe, cómo estaban. Porque ya se los llevaron. La ciudadanía está muy enojada porque conocen la historia y no van a engañarlos. Engañarán a algunos, pero no a todos. Seguiremos informando al mundo de cómo se las gasta Profepa porque no hace su trabajo. Desde Cancún, Pepe Tigre y estos son los tigres que nos arrebataron. Asesinos, asesinos de Profepa. Al mando de Luis Manuel Barreto Trujano, mentirosos. Y todos, Saúl, Colín, Antero Carmona, el más mentiroso de todos. Vean, vean qué bonitos los animales. Y dicen que estaban muriéndose y que por eso se murieron en el camino. Están locos.